hola hola qué tal les doy la bienvenida a un nuevo vídeo aquí en su canal divas estés recuerden que mi nombre es paola y para el día de hoy yo les traigo el diseño de uñas de esta semana muy fácil de realizar y con muy pocos materiales si ustedes quieren conocer el paso a paso de esta manicura los invito a que se queden a ver todo el vídeo recuerden que si todavía no se han suscrito a este maravilloso canal lo pueden hacer en este preciso momento es muy fácil y rápido de hacerlo no olviden tampoco darle clic a la campanita de las notificaciones para que de esta manera youtube les esté avisando cada vez que hay un nuevo vídeo aquí en divas estés si les gusta este vídeo no olviden dejarme un like un comentario y por supuesto compartirlo con sus familiares y amigos dicho todo esto comencemos con el paso a paso de esta manicura para la decoración de uñas del día de hoy vamos a estar utilizando este tipo de tatuajes o stickers para las uñas este tipo de productos los pueden ustedes encontrar en tiendas donde venden productos de maquillaje productos accesorios de todo tipo es súper económico este tipo de productos para la decoración de uñas lo mejor de todo es que para las que no saben manejar pinceles ni tampoco vinilos ni tampoco pinturas para las uñas este tipo de herramientas facilita muchísimo para darle un diseño a nuestras uñas voy a estar entonces utilizando este tipo de productos también voy a estar utilizando este que se llama papel dorado es un papel obviamente para la decoración de las uñas es súper delgadito y también lo encuentran en este tipo de lugares de almacenes de tiendas también es muy económico si ustedes no pueden conseguir este tipo de materiales pues también no olviden utilizar un esmalte con glitter y hacen la técnica de pincel seco aquí en el canal yo les tengo varios vídeos donde les enseño a realizar la técnica de pincel seco pueden utilizar un esmalte con glitter más o menos así como este que es como medianito o este que ya es mucho más pequeñito y les ayuda mucho más a tener como el efecto que da el papel dorado en las uñas y ya para pues vamos a estar utilizando una base tratamiento para las uñas un brillo secante voy a estar utilizando solamente dos tonos de esmalte obviamente aquí yo les traigo esto este tipo de propuestas ya ustedes utilizan los tonos de esmalte de su preferencia y eso es todo lo que vamos a estar utilizando el día de hoy vamos ahora sí entonces con el paso a paso de la manicura de hoy bueno les cuento que tuve un accidente la semana pasada y una de mis uñas se partió entonces tuve que cortarlas todas para poder que no quedaran disparejas sin embargo como ustedes se pueden dar cuenta aquí ya tengo mi tratamiento aplicado y estoy es con este que les enseñe a preparar en el vídeo de la semana pasada y bueno no voy a estar retirando las dos capas de base que ya tengo aquí voy a estar aplicando otra capa de esta base para poder empezar con el esmaltado la verdad a mí cuando yo estoy haciendo los tratamientos para que mis uñas vuelvan a crecer pues me gusta hasta tener tres capas de la base tratamiento para que pues para que se protejan muchísimo más yo sé que los esmaltes nos protegen mucho la capa superior de la uña pero pues estamos en tratamiento para que vuelvan a crecer para que no se nos partan tan fácil voy a dejar secar muy bien esta capita de base tratamiento antes de seguir con él es mate de color ya sacó completamente la capita de base que aplique en mis uñas entonces voy a estar utilizando este tipo de tonos y lo voy a estar aplicando en cada una de mis uñas exceptuando la uña del dedo anular voy a estar entonces aplicando dos capas recuerden y siempre se los voy a estar diciendo dejar secar entre capa y capa para que el esmaltado dure por mucho más tiempo aplicado en nuestras uñas para mi uña del dedo anular voy a estar utilizando este otro que es como un rosita es mucho más bajito es holográfico de la marca catriz también ahí voy a estar aplicando dos capas de este esmalte es así como de una colección cremita de los nude bien lindos miren bueno para utilizar este tipo de productos se llaman stickers o aplicaciones o también tatuajes para uñas van ustedes a estar utilizando una pinza de estas y van a escoger simplemente pues la decoración que quieren les sugiero que el esmalte no esté totalmente seco para que para que este tipo de productos se les se les adhiera por mucho más tiempo porque también se adhiere cuando el esmalte está completamente seco pero no dura muchísimo sí por ahí a los dos días ya se les ha quitado de la uña y pues eso es lo que no queremos cierto como la tonalidad de mis esmaltes son este rosita y este que es mucho más clarito pues voy a estar utilizando una florecita rosita pero en este caso quiero utilizar esta que viene con un con doradito voy a estar despegando y bueno la voy a estar colocando en esta parte de acá se van a fijar muy bien que no haya quedado levantado el producto que no dañemos tampoco el esmaltado vamos a presionar muy suave para que quede muy bien adherido a nuestra uña este tipo de aplicación y así es como va quedando ahora voy a estar utilizando en esta servilleta voy a estar colocando lo que es el papel dorado recuerden que si no tienen papel dorado pueden utilizar un esmalte con líder y hacen la técnica de pincel seco este se toca más o menos con un palito de naranjo o con un palito de goma voy a estar partiendo un pedacito porque no necesito mucho de él vamos a sacar acá miren que es súper frágil este papel dorado pero nos ayuda muchísimo con la decoración para nuestras uñas voy a estar tomando este pedacito si ustedes quieren lo pueden partir un poquito más miren cómo se parte de fácil y lo voy a estar colocando en ese huequito que me quedo así miren y al lado de donde tengo ya la florecita pegadita por aquí otro pedacito que voló a mi uña a ver miren cómo queda ya el diseño fíjense muy bien que todo quede bien pegadito que quede bien adherido a la uña para que no se le sape el decorado miren cómo se ve de linda es súper hermoso mire que no necesitamos tantos materiales para poder decorar nuestras uñas para que nuestras manos se vean siempre lindas voy a estar aplicando entonces una capa de brillo secante para que mi manicura pues dure por mucho más tiempo recuerden aplicar muy bien y finalizar en las esquinas y en el filo de las uñas para que para proteger nuestras uñas tanto de golpes como también de posibles rayones y y pues de esta manera también nuestro esmalte no se desprenda tan rápido de nuestra uña queda súper lindo recuerden que aquí yo simplemente les traigo una idea para que ustedes la lleven a cabo ya teniendo en cuenta la decoración ustedes ya escogen los tonos de los esmaltes de su preferencia los productos que se van a aplicar en sus uñas espero de verdad que les guste muchísimo esta idea que la pongan en práctica recuerden que este es su canal divas esther mi nombre es paola si les gustó este vídeo pues no olviden dejarme un like un comentario y compartirlo con sus familiares y amigos no olviden tampoco que una vez se les haya secado muy bien todo el esmaltado aplicar sobre sus cutículas un aceite para cutículas o crema humectante nos vemos en un próximo vídeo chao